Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 25 de abril recordamos a San Marcos San Marcos era primo de San Bernabé Y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero Hicieron estos dos apóstoles Pero al llegar a las regiones donde había muchos guerrilleros Y atracadores Donde según palabras de San Pablo Había peligro de ladrones Peligro de asalto de los caminos Peligro de asaltos en la soledad Marcos se temorizó Y se apartó de los dos misioneros Y se volvió otra vez a su patria En el segundo viaje Bernabé quiso llevar consigo otra vez a su primo Marcos Pero San Pablo se opuso Diciendo que no ofrecía garantías de perseverancia Para resistir a los peligros y las dificultades del viaje Esto hizo que los dos apóstoles se separaran Y se fueran cada uno por su lado a misionar Después volverá a ser otra vez muy amigo de San Pablo San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro Como le escuchaba siempre en sus sermones Que no eran sino el recordar los hechos y palabras de Jesús Marco fue aprendiéndolos muy bien Y dicen que a pedido de los cristianos de Roma Escribió lo que acerca de Jesucristo Había oído predicar al apóstol San Marcos es como una repetición De lo que el apóstol Pedro predicó Es el más corto de los cuatro evangelios El de San Lucas tiene 1140 frases El de San Mateo 1068 El de San Juan 879 El de San Marcos tan solo tiene 746 frases Son 16 capítulos Lleno de narraciones muy vivas Gráficas Salpicadas de detalles interesantes Se propone no dejar de narrar Lo que contribuye a hacer más llamativa la narración Allí parece estar hablando Un testigo ocular Que se ha fijado en todo y lo repite con agrado Es el reflejo de lo que San Pedro presenció Que se le ha quedado grabado en su memoria Se fija más en los hechos de Jesús Que en sus discursos Parece un reportero gráfico Y sus oídos escucharon Presenta atractivos cuadros Gestos, miradas, sentimientos de Jesús Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos Mientras más se estudia Más se convence uno de que lo que escribió Era un verdadero artista de narración Y que con este escrito Contribuyó a que muchos millones de lectores Se entusiasmacen Por la persona de nuestro amable Salvador San Pedro llama a Marcos En sus cartas Hijo mío Dicen que San Marcos fue nombrado Obispo de Alejandría en Egipto Y que allá en esa ciudad Fue martirizado por los enemigos de la religión Un 25 de abril La ciudad de Venecia, Italia Lo eligió como patrono Y construyó en su honor La bellísima Catedral de San Marcos Y llegó a que todos los intereses ¡Caaron! Gracias por ver el video